Mira, 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 mira Mira, mira Quieres poner Quieres poner ese cacharro feo ahí en el agua 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 Negra, solo en el agua Todo negro, carajo No, no Para que se empiecen a pasar, ¿no? Para que se empiecen a pasar, ¿no? Gracias No, no, eso no lo ves a ver No, eso no, hijo Porque tú vas a botar el agua después No, 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 no Sebastián ¡Estás mojando, Sebastián! ¡Mira que ronda, Sebastián! ¡Agua! ¡Agua! ¡No, hijo! ¡No! ¡No! ¡Ya, ahora, señora! ¡Ya, vamos!